Hoy es día jueves, es que es día de acción de gracias Entonces me encuentro aquí con esta mujer, no voy a decir el nombre para que se mantenga así Este, más al rato voy a preguntarle varias cosas que me diga aquí ¿Por qué está así? ¿Y quién le ha hecho esto? Y ella me lo va a decir porque me lo va a decir